El 2 de junio de 2018 subí un video el cual se titulaba Youtubers que murieron por culpa de Fortnite. En ese video hago mención a un par de youtubers que subían contenido de Fortnite y dejaron de subir videos de un día para otro al mejor estilo Dog Tops. En este video voy a hablar de un tema parecido pero no necesariamente del mismo ya que voy a hablar de otros creadores y de otras razones. Como ya saben y para los que no les digo que hace unos días subí un video analizando la situación actual de Ninja el cual se podría complementar con este otro video que están viendo ahora. Fortnite fue el juego que estuvo de moda durante estos últimos dos años generando mucho contenido en Youtube, Twitch, etc. El primer juego gratis multiplataforma en provocar todo este movimiento pero todos los juegos sean gratis, buenos o lo que sea llega un momento en el que se dejan de jugar porque cumplen su ciclo. A los creadores de contenido, ya sea youtubers o streamers de determinado juego les suele pasar lo mismo y sobre todo a aquellos que se hacen famoso por su habilidad jugando. Ninja, Lolito, Need, etc. bajaron muchísimo sus estadísticas de visitas las últimas semanas ya que Fortnite también está perdiendo popularidad frente a juegos nuevos como lo es Apex Legends, por ejemplo. Si es verdad que Fortnite sigue en la cima pero porque todavía no apareció otro juego que haya hecho un boom. Apex Legends se presentó potente para darle competencia a Fortnite que hasta entonces no había tenido ningún juego que le plante cara ni siquiera ningún Battle Royale como Realm Royale, Blackout, etc. Los creadores que se destacan por su habilidad en un juego determinado suelen ser olvidados a la par del juego. Un claro ejemplo de otro momento es Stax. En la época de Modern Warfare 3 y The Black Ops 2, Call of Duty era la saga que dominaba el mercado de los videojuegos con millones de jugadores por todos lados, Playstation 3, Xbox 360 y PC. Stax se destacaba por su habilidad, incluso llegó a ser de los mejores jugadores del mundo a nivel competitivo junto a su equipo de Pain Gaming, pero no era muy bueno comentando ni editando los videos. A medida que Call of Duty fue perdiendo popularidad, ya que la cagaron feo después de sacar Call of Duty Ghost y volvieron a cagarla con Infinite Warfare, Stax también fue perdiendo público. Incluso para hacer una comparación más exacta, Stax y Grefg llegaron aproximadamente juntos a los 5 millones de suscriptores alrededor del 20 de enero de 2018. Actualmente Stax tiene 5.300.000 suscriptores y Grefg tiene casi 9.800.000. Acá se nota la diferencia de audiencia de los youtubers con buena edición y buena actuación con youtubers que destacan por su habilidad en algún juego. Lo mismo está pasando con los creadores que suben Fortnite. Cuando Fortnite ya no sea un juego tan popular como lo es ahora, estos creadores de contenido bajarán mucho las estadísticas como ya lo estuvieron haciendo estos últimos días. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterado de todos los videos que suba próximamente. Tienen mis redes sociales abajo en la descripción de este video, tanto mi Twitter como mis dos Instagram, el personal y el exclusivo para contenido de YouTube. Yo soy Tomás Pedemonte, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau chau.